Muchas gracias a cada uno de los vecinos, a cada una de las vecinas que han respondido a esta gran idea y este encuentro. Les queremos decir que lo que hoy estamos haciendo, este bono gratuito, eran los fondos para hacer un acto político y hemos decidido una nueva manera que el pueblo nos escuche a través de esta maravillosa idea de encuentro con todos los oranenses. Bienvenidos, bienvenidos cada uno, bienvenido al futuro que viene. Muchas gracias. Agradecer a cada uno de los concejales, de nuestros diputados, de nuestra querida y futura senadora Silvia. Quiero decirle a los vecinos y a las vecinas de Orán que el tiempo que viene es un tiempo extraordinario porque vamos a poner de pie al municipio de Orán, lo vamos a poner al servicio de cada uno de los vecinos, vamos a dinamizar este municipio, vamos a tener un municipio principalmente manejando su finanza de manera transparente, cumpliendo con los servicios. El municipio que viene es el municipio que tendrá por excelencia garantizar una ciudad limpia, una ciudad iluminada, una ciudad con calle transitable, un municipio que llegue a cada uno de los hogares, a cada uno de los barrios. Yo les vengo a decir esta tarde, los vengo a convocar, junto con Romero y con Olmedo, les vengo a decir que nadie ha nacido para fracasar en la vida. Les habla un hijo de Orán, hijo de un trabajador maderero, de una madre que nos hizo estudiar lavando ropa. Y aquí estamos haciendo sueños, aquí estamos haciendo una gran patriada, porque Orán nos convoca. Yo les vengo a decir que a partir del 10 de diciembre, junto con Romero y con Olmedo, nuestros niños, nuestros vecinos, nuestros comerciantes van a vivir y van a trabajar en una ciudad más segura, en una ciudad que recupere la tranquilidad. Lo vamos a hacer impulsando trabajo, lo vamos a hacer impulsando equidad. Hace pocos días, recorriendo un barrio, una mamá y un joven me dicen, Antonio, nos han dejado un volante, que dicen que si no votamos a Lara Gross y a Urtubey, vamos a perder el plan, vamos a perder una pensión, vamos a perder la Asignación Universal, vamos a perder el progresar. Le están metiendo miedo a los jóvenes, a las madres, y yo les vengo a decir que los únicos que tienen miedo son ellos. Miedo de perder los privilegios, miedo de seguir manejando plata a cosquillas de la gente, miedo a perder los fuero, yo les digo a los jóvenes y a las madres, rompan, no tengan miedo. Estos beneficios y estos programas son derechos a través de leyes. Nosotros vamos a garantizar la continuidad, pero principalmente con Romero y Olmedo vamos a transformar esta realidad para que llegue el trabajo genuino, para que llegue el acceso a la vivienda digna, para que lleguen los servicios a cada uno de los barrios. La verdad, la verdad, hermanas y hermanos de Orán, que mucho agravio y mucha violencia, pero de esta gran fuerza, esta gran fuerza que se llama Salta nos une. Estamos contestando con propuesta, con proyecto, con ideas. Tenemos aquí los mejores hombres y mujeres para construir un proyecto creíble para Orán. Nuestra ciudad necesita garantizar un buen presente, pero vamos a garantizar el futuro de nuestros hijos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nuestra ciudad necesita un desarrollo urbanístico, necesita ordenamiento. Vamos a poner en marcha dos comunas. ¿Qué significan dos comunas? Una en zona norte y otra en zona sur. Son casas municipales en donde se van a dar servicios esenciales a los oranenses que todos los días deben recorrer el centro, madrugar por un turno para el registro civil, hacer cola del ANSEE, hacer cola del Banco Nación, hacer cola para cobrar un programa y una pensión. En la comuna va a funcionar una oficina del registro civil, una delegación del ANSEE, una oficina del PAMI, una oficina de Gasnor y de Deza, una oficina del municipio. ¿Y saben para qué? Para hacerle más fácil la vida a nuestros hermanos que deben recorrer la ciudad por servicio. Vamos a trabajar con Romero para que en Orán tengamos el mejor centro comercial. Vamos a construir el mercado concentrador para mayoristas y para minoristas. Eso significa también trabajo. Eso también significa oportunidades. Eso también significa ordenamiento. Una ciudad no se va a realizar si no hay control, si no hay gestión. A nosotros en estos años, aquí en Orán hemos visto que nos ha desbordado la desidia, que nos han desbordado los inútiles. Por eso esta ciudad está como está. Vamos a preservar lo que está bien, pero llegamos para hacer lo que no se hizo. Llegamos para transformar esta realidad. Para transformar Orán, quiero convocar desde este gran espacio, desde esta tarde histórica, a cada uno de los sectores de Orán. Fuerza del trabajo, fuerza de la producción, sindicato, trabajadores, mujeres, escritores, poetas, que sueñan con un tiempo distinto. Vamos a avanzar a un pacto social con Romero, con Olmedo. ¿Y saben por qué? Porque el pacto social no va a permitir definitivamente transformar nuestra región en un gran polo de desarrollo productivo. que nuestras carreras terciarias y universitarias estén ligadas al aparato productivo. De nada sirven nuevas carreras si nuestros jóvenes cuando egresan salen a manejar un remí o se tienen que ir de Orán. Necesitamos construir un Orán de todos, un Orán para todos. Y yo sé que lo podemos hacer. Yo sé que hay esperanza. Yo sé que hay ganas de triunfo. Pero particularmente lo que noto en esta querida tierra en la que hemos nacido, tierra que amamos, lo que noto es decisión, lo que noto es decisión de cambio. Y les vengo a decir, ¿por qué estamos con Romero? ¿Y por qué estamos con Olmedo? Porque Olmedo, fanáticamente hombre de campo, apasionado por el norte, viene con esa gana a poner de pie el norte productivo. ¿Por qué estamos con Juan Carlos Romero? Porque tiene la experiencia, pero porque tiene una decisión histórica de volverle a este norte, a hacer de este norte la casa más grande de los oranenses. Que venga el aparato productivo, que venga ese entusiasmo que traemos todos. Pero estamos con Juan Carlos Romero, porque tienen claro lo que va a ser, porque tienen claro la brújula, porque va a poner de pie salta, pero principalmente nuestro norte. Quiero ser un intendente, pero no se equivoquen, no un intendente chupamedia, ni un intendente aplaudidor, un intendente que va a hacer valer los votos, que va a defender los intereses de Orán. Queremos que en cada centro de salud tengamos guardia de emergencia a la noche, para que nuestras madres no se tengan que cruzar toda la ciudad por una emergencia. Tenemos en claro que tanto educación, salud y seguridad se hace con política de Estado, se hace con equipo, se hace con hombres y mujeres comprometidos con Salta. Salta va a salir del estancamiento, nos han abandonado, pero tenemos esperanza, el cambio somos todos, el cambio somos todos, todos con Romero, todos con Olmedo, todos con Orán. Orán, levántate el 12, Orán, levántate el 12 de abril, y votemos por dignidad, votemos y acordemos, nos acordemos, cuántas veces nos quedamos sin luz, cuántas veces nos quedamos sin agua, votemos pensando que tenemos que tener un futuro mejor, y ese futuro mejor empieza con Romero y Olmedo. Por eso a la hora de pensar en una vivienda, digan Romero, a la hora de pensar que hay que terminar con la crisis energética, digan Romero, el cambio somos todos, buenas tardes, felices Pacua, y muchas gracias Orán, muchas gracias. Y a sus palabras, el futuro y el presidente general, Coño, René, Pucena. ¡Aaah! Antes de continuar, voy a ir...